Le damos la bienvenida al doctor Antonio Contreras Berroa, un amigo de síntesis, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Osonoterapia. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días. Qué bueno tenerlo aquí nuevamente. Gracias. Doctor, entramos en enero y la gente hace mucho de esas reglas. Esa gente que usted le hace eso vaciado de los intestinos, para esa acumulación que tienen, ¿qué usted le recomienda ahora en enero a la gente después de este proceso, de todo este puerco? Mira, es interesante que usted introduzca el programa con esta exposición, porque recuerda que al final de año la mayoría de la gente abandona la dieta, o rompe la dieta o la pospone para iniciarla después de todo este día de fiesta, porque se consumen muchos carbohidratos, mucha grasa, muchos azucar. Lo ideal sería hacer una forma de una desintoxicación de unos cinco días, hidroterapia de colon, ozonizada, como la técnica que nosotros venimos utilizando los últimos años aquí en República Dominicana, y una dieta balanceada, aislada de lo que son las grasas, los carbohidratos y ciertas proteínas. Es lo ideal para que la persona eliminara el exceso de consumo de lo que se ingirió al final de año. Mira, doctor, esta es la práctica que están haciendo allá a través de la vena, ¿no? Que están en una especie de cateterismo de forma, de un proceso natural, diferente a lo demás. Nosotros hacemos lo que llamamos gelación, que es la limpieza de las venas y las arterias. Es un procedimiento que ha ido creciendo en los últimos años a nivel mundial, no solamente aquí en República Dominicana, sino que en Estados Unidos la gelación ha disminuido. La cirugía cardiovascular alrededor de un 45%, que eso es muy alto, donde con un procedimiento, ciertas sustancias químicas aprobadas por la FDA, se suminitra al paciente 20 sueritos en 15 semanas y evitamos lo que son los famosos cateterismos, es decir, unas cirugías que son costosísimas en cualquier parte del mundo. A través de la asqueración nosotros podemos limpiar la vena y las arterias de todos esos cúmulos de grasas que se van acumulando a través del tiempo, a través de los años. Eso funciona como una diálisis, pero sí. Un suero. O es un suero. Es un suerito, un suerito de, dependiendo, el paciente va de 250 cc a 500 cc de solución salina y utilizamos varios productos. Es personal. Es personal porque hay pacientes, por ejemplo, que hay que ponerle heparina. Hay pacientes que si están utilizando una heparina, entonces nosotros no le ponemos heparina. Hay un medicamento, el EDT, que es el quelante por naturaleza, que debe llevarlo todo y cada uno de los pacientes. Pero se incluyen aproximadamente de 6 a 8 productos para producir el complectivo de lo que es la quelación. ¿Qué hace? ¿Limpia la sangre? Limpia las venas y las arterias. Nosotros hablamos que es como... había un producto que se llamaba el bomberito, que limpiaba todo. Sí, sí, el plomerito, el plomerito. Entonces nosotros hablamos que este es el plomerito de las venas y las arterias. Y no importa donde estén esas venas, puede ser a nivel de las extremidades inferiores como a nivel del cerebro. Este cateterismo es sistémico que se produce, no solamente local como el cateterismo cuando se interviene el paciente que va dirigido donde esté el coágulo. Aquí es sistémico a nivel de todas las venas y las arterias. Esa es la ventaja que tiene esta técnica. Por eso tiene ese auge en los últimos años. Doctor, pero usted tiene que explotar, que veo que no lo ha explotado, de que los problemas de erección en el hombre se resuelven con esa técnica. Estuve leyendo. Es una técnica que va dirigida, tanto combinada con la ozonoterapia, va dirigida para un número importante de enfermedades que va a contribuir a mejorar la calidad de vida del individuo. Porque no solamente va a responder el paciente que tiene un déficit circulatorio a nivel periférico, por ejemplo, que es uno de los graves problemas que tenemos en República Dominicana por algunas enfermedades, hipertensión, colesterol, diabetes, sino que también este tipo de pacientes que usted está mencionando, que tienen impotencia porque tienen un coágulo a nivel de sus presos... De circulación de la sangre. De circulación a nivel de lo que son los presos pudendos o los vasos pudendos, también va a contribuir. Pero son los menos que van. Porque aquí el paciente que acude a la consulta por una obstrucción es a nivel cerebral o a nivel de extremidades inferiores. Sí, pero por lo que lo desconocen. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Y cuáles son esas enfermedades que pueden ayudar en diferentes cosas? Mira, la que la acción se puede indicar... Sobre todo en problemas circulatorios. En problemas circulatorios, en problemas vascular, en problemas obstructivos. Pero también se inició para lo que es la desintoxicación del individuo. Por ejemplo, el paciente alcohólico, el paciente que consume droga, cualquier tipo de droga, sea marihuana, cocaína, también se puede utilizar. Se puede utilizar para las enfermedades que tienen enfermedades obstructivas crónicas a nivel pulmonar, colesterol, triglicéridos, esos pacientes que sufren trastorno de colesterol, también se pueden utilizar. Es decir, hay un número importante de patologías que podemos utilizar es la quelación como tratamiento. Doctor, estadística. Una cosa es decir, tú puedes utilizar esto porque o te beneficia en algo o no te hace daño, porque todo lo que limpia es bueno. Pero estadística real de que produzca un cambio en una patología, en una enfermedad, ¿la tenemos con la quelación? Claro que sí, porque es una técnica que, a diferente de otras técnicas, los organismos internacionales, como la FDA, está autorizado por los organismos internacionales. Estamos hablando que pacientes que se quela, en más de un 86%, sus arterias y su venas se limpian. 86%, más de un 86%. Es una técnica tan segura como el cateterismo sistémico, que es un procedimiento donde hay que llevar al paciente al quirófano, luego del quirófano a cuidado intensivo. Sin embargo, tú tienes una técnica no agresiva, que puede ser, que es ambulatoria, es un procedimiento que le pasamos un suerito al paciente de 250 CC a 500 CC durante tres horas, durante dos veces, dos veces por semana, por un periodo de 15, de 10 semanas. Entonces, no hay posibilidad de que produzca tampoco efectos secundarios por el tiempo en que se suministra el producto. ¿Ese otro tratamiento que usted tiene de colonoterapia, hidroterapia? Hidroterapia de colon ozonizado. Me imagino que es una limpieza del colon. ¿Cada qué tiempo usted le recomienda a los pacientes en su vida que se realicen eso? Mira, la hidroterapia de colon ozonizada es una técnica que va dirigida a el individuo mejorar su calidad de vida. No importa que sufra de estreñimiento, no importa que tenga un trastorno gastrointestinal, debe hacerse todo el individuo después de los 28 años hidroterapia de colon. Va a depender de las veces que el individuo se aplica a una hidroterapia de colon de la patología. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 68% de la población femenina en República Dominicana que sufre de estreñimiento. Entonces, 68% de las mujeres dominicanas en algún momento de su vida han sido o son estreñidas. Entonces, estas pacientes que evacuan a veces una vez o dos veces a la semana deben hacerse en el primer ciclo que nosotros llamamos el primer ciclo de tratamiento de seis semanas deben hacerse una hidroterapia de colon ozonizada una vez por semana. Cuando hacemos la limpieza de colon, entonces nosotros les recomendamos a esas pacientes que se hagan cada tres meses una hidroterapia de colon cuando es una paciente que sufre de estreñimiento. Si en un individuo, por ejemplo ahora, que el individuo es, nosotros decimos, se ha intoxicado el fin de semana con todo lo que ha consumido, con lo que es la grasa, el alcohol, los carbohidratos que se han sobrepasado. Nosotros les recomendamos a estos pacientes que en transcurso de diez días se haga dos hidroterapias de colon ozonizada, que es un procedimiento sencillo donde nosotros pasamos varios litros de agua fría y caliente con ozono, con masaje a nivel abdominal. Hay pacientes que nosotros les hemos traído hasta siete a diez libras en una sola limpieza de colon. ¿Siete a diez libras? Siete a diez libras en una sola limpieza. Y una cosa, y efectos secundarios, ¿ustedes tienen estadística de esto? ¿Tienen algún tipo de efecto secundario en algunos pacientes? Los efectos secundarios que nosotros podemos encontrar en esto es que algunos pacientes pueden sentir una tontera por la posición que duran 30 minutos o 45 minutos dándole masaje y cuando se paran puede darle un mareito. Por eso es que nosotros recomendamos al paciente que cuando se va a parar, se sienten en la cama, con la pierna encima de la cama, luego bajen los pies para que esa posición no le dé el mareo. Pero no tiene, ¿este tratamiento no lleva sedación ni nada de esto? No lleva absolutamente, es un tratamiento de una forma mecánica, no hay que dar anestésico, no hay que dormir al paciente, se introduce la cánula a nivel de reto. Es molestoso para introducir la cánula, pero después que la cánula está puesta en el reto, no molesta. Y a nivel de costo, ¿qué es tu tratamiento? Tanto el de la terapia de colon, hidroterapia de colon, como el de la limpieza de las arterias y las venas, ¿cómo andan en República Dominicana? En República Dominicana el tratamiento de hidroterapia de colon, cada limpieza oscila alrededor de 4.500 pesos, cada limpieza. Y las 20 sesiones de aquelación en República Dominicana oscilan alrededor de 90.000 pesos. ¿20 sesiones? 20 sesiones, es decir. Que son 10 semanas. 10 semanas. Si nos ponemos a calcular lo que es un cateterismo, en República Dominicana está alrededor de 350.000 a 500.000 pesos. Y usted compara las relaciones con un cateterismo, pero usted lo que me está diciendo es que una persona que se ha diagnosticado... Antes que talle el paciente, antes que plote. Porque tenga un problema de esto de calcio, de prevención, con esto se le resuelve su problema. Exactamente. No solamente eso. Nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, instituciones importantes, que no voy a mencionar el nombre, le van a practicar un cateterismo, nosotros se los hemos evitado. Pero además, hay pacientes que hay que hacerle un cateterismo, que por las condiciones fisiológicas o anatómicas, o condiciones de salud, o las condiciones de edad, no puede realizarse su cateterismo. Sin embargo, se le puede hacer la aquelación. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Mejoramos las condiciones del paciente para que luego se pueda hacer su cateterismo o prolongamos lo que se le ejecute el cateterismo? Mire, una foto que usted trajo. ¿Qué es lo que explica? Una foto. Esa imagen que nosotros traemos es un paciente que tiene una artritis o tos. Es un paciente que nosotros recibimos después. Aquí vemos, este es un paciente que llega a la consulta de un traumatólogo en esa condición. Y el traumatólogo... ¿Eso es un hongo o es un golpe? No, eso es una artritis gotosa. ¿Qué es la artritis gotosa? Es un proceso inflamatorio agudo que tiende a colonizarse. En este caso, ya nosotros tenemos un paciente con una artritis gotosa. Llega a la consulta del traumatólogo y el traumatólogo considera que debe hacer una cirugía. El traumatólogo hace la cirugía y luego se le infecta. Aquí ustedes están viendo en la imagen de la derecha el paciente ya infectado. Y a la izquierda, luego que nosotros aplicamos una tenera que nosotros utilizamos, que es la ozonoterapia. Esta es, luego de la cirugía, que el paciente se infecta. Aquí está viendo otra imagen. Exactamente. Casi siempre es en los pies esto. Es más común. En la mano no. Es más común en el dedo mayor del pie. Esa es la diabetes que lo produce. Los pacientes diabéticos se predisponen. La artritis gotosa se predispone. Estos pacientes que eso lo acumula. Pero se le amputó el dedo. Se le amputaron el dedo y se infectó. Y luego se le salió de la mano. Llegaron a nuestra consulta. Y nosotros le aplicamos 21 sesiones de ozono. Miren los resultados después del tratamiento con lo que es la terapia que nosotros estamos aplicando en República Dominicana en los últimos años que se llama la ozonoterapia. Entonces el proceso más simple de la ozonoterapia, que ya no es la crono, ya no es la que hablamos, sino el proceso simple de mantenimiento del organismo. Sí, la ozonoterapia es una técnica donde nosotros utilizamos dogasis, el oxígeno clínico y el ozono en una proporción de 99% de oxígeno clínico con 0.5% de ozono. Con esta técnica nosotros se puede utilizar para 252 enfermedades y la podemos utilizar por diferentes vías. Desde la vía parenteral, vía rectal, vía vaginal, vía uretral, va a depender de la patología que los pacientes tengan. En Europa, por ejemplo, se está utilizando esta técnica sola como monoterapia o acompañada para pacientes que tienen cáncer. Los oncólogos europeos están planteando que no hay forma de tratar el cáncer sin la presencia del ozono. Simple y llanamente, en el 1952, Otto Wall, uno de los grandes médicos, planteó que la ausencia del oxígeno es que produce el cáncer. Por eso nosotros estamos utilizando el ozono para la terapia de pacientes que tienen cáncer. Denos la dirección ya para terminar. Nosotros estamos en el hermano del INE 205 en Gascos. ¿Cómo se llama? ¿Centro? Centro Integral de Ozono Terapia, doctor Contreras, en el hermano del INE 205. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos que este tipo de tratamiento siga mejorando la salud de todos los dominicanos, ¿verdad? Gracias a ustedes. Le damos las gracias al doctor Antonio Contreras Berroa, presidente de la Asociación Dominicana de Ozono Terapia. Y ahí a ustedes y al señor Grullón y a Michele, nada más que decirles hasta mañana, siempre y cuando Dios lo permita. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!